El Gary como lo tiene, como se cae el que quiere, el mundo los quiere, los que les querían, los que mueven. El Gary como lo tiene, como se cae el que quiere, el mundo los quiere, los que se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias! Esquina, esquina, ya ya nos vamos El mundo es grande pero no tengo en mi mano Es como tú decir, aunque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Que esta fiesta no tiene un fin Botella para arriba, sí Lo tengo bailando, rompiendo Que seguimos rompiendo aquí Que esta fiesta no tiene un fin Botella para arriba, sí Botella para arriba, sí ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Seguimos ¡Tres, tres, tres! ¡Miami! ¡Puerto Rico! 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 ¡Puerto Rico!